del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER. Esta federación, como sabéis, no solo es divulgativa y dar visibilidad a las enfermedades raras, sino que también consigue que distintas administraciones hagan inversiones en cuanto a investigación acerca de las enfermedades raras. Estas enfermedades están desconocidas, tampoco usuales. Mejorar la vida y el día a día de sus pacientes, sus servicios, sus derechos, como enfermos, por pocos que sean, tienen esos derechos y hay que luchar por ellos. Y, en definitiva, defender institucionalmente a un colectivo de personas que, siendo minoritarios, con el apoyo de FEDER consiguen ser grandes en su conjunto. Para las personas que convivimos con enfermedades raras, pues ha sido un año y medio y está siendo, continúa siendo porque no ha terminado, un año lleno de dificultades, lleno de retos, de afrontar la vida y lleno de situaciones que, pues incluso más que a la población en general, nos han hecho ver, pues de nuevo, la importancia de esa investigación y la importancia de ayudar a las personas, de estar cerca de ellas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Molina y toda la ciudad, pues demuestran un año más que están a nuestro lado. Y, desde FEDER, lo único que nos cabe es, pues agradecer la firma de este convenio y esta colaboración que, una vez más, vuelven a tener con nosotros. Y deciros a todos que las enfermedades raras, pues siguen estando ahí, que nadie está exento de poder convivir con una de ellas, que es importante sensibilizar, es importante dar a conocer, pero es muy importante el contar con recursos y con apoyo. Con este convenio que hoy suscribimos entre el Ayuntamiento de Molina y la Federación Española, damos continuidad a todo este trabajo que venimos realizando ya durante más de seis años y, de manera particular, permite y posibilita el implementar el servicio de información y orientación dirigido precisamente a responder a todas y cada una de las necesidades que nos plantean las personas que residen con estas patologías en la región de Murcia y, de manera particular, también en Molina y Segura. Y, de igual forma, hay que poner en valor la fortaleza del movimiento asociativo. Hoy, FEDER lo conforman 400 organizaciones, de las cuales 15, como nos indicaba David, tienen su sede física en la región de Murcia. Y también esto pone en valor el movimiento asociativo de enfermedades raras, que también se circunscribe en el entorno a la ciudad de Molina, de segura, porque son seis las organizaciones de pacientes que realizan también su actividad de forma directa en este municipio. Y esto hay que ponerlo en valor porque el movimiento asociativo llega muchas veces donde la Administración no puede dar respuesta. Y es importante que acciones colaborativas, Administración y movimiento asociativo, posibiliten resolver esas necesidades. Y el ejemplo lo tenemos con el apoyo que el municipio de Molina de Segura realiza no solo en la Federación Española de Enfermedades Raras, sino también apoyando al movimiento asociativo de enfermedades raras de esta ciudad. Así que, felicidades, alcalde y concejal, por vuestra implicación. Es un reflejo de nuestro compromiso institucional con una organización que, desde hace dos décadas, representa y defiende a las personas que conviven con alguna de las más de 1.200 patologías, consideradas como raras, procurando su inclusión social y generando estrategias para mejorar la calidad de vida. Siempre es bueno recordar que las raras son las enfermedades, nunca las personas. En los últimos años han sido muchos los congresos, jornadas y eventos en los que estas enfermedades han tenido a Molina de Segura como punto de encuentro, contribuyendo de esta forma a nuestra localidad a visibilizar la problemática de los pacientes afectados por enfermedades raras. Deseo resaltar la implicación en estas actuaciones del personal de la Concejalía de Deportes y Salud, que bien ha nombrado Garrión, Juan, que siempre ha manifestado su disposición a colaborar en todas aquellas iniciativas que se nos van proponiendo desde la dirección de FEDE. Y a ti, Juan, como presidente de la Federación, quiero agradecerte tu confianza en este ayuntamiento para, de forma conjunta, trabajar en el objetivo común de defender los derechos de las personas afectadas por alguna de estas patologías.